hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es demian argento y en esta oportunidad voy a reaccionar a una banda gallega una banda de galicia se llama tan llueiras son tres chicas me sacaban de recomendar acá en el chat porque estábamos hablando yo les comenté justo que mis abuelos eran de galicia del uv en este caso pero bueno me recomendaron che una banda gallega poder reaccionar se llaman tan llueiras estuvieron en el minior fest hace un tiempo porque no reaccionas al tema que presentan y llama tierra ella estuvo en el minior fest 2022 venir fest 2022 así que bueno amigas amigos vamos a reaccionar a estas chicas que son dos hermanas y una amiga a ver vamos al ganar tan llueiras terra que te hará que decir tierra no claramente obviamente a ver qué pasa solamente tenga llegó esto y yo voy a entender todo iba a decir pero de mí por qué entender esto está en gallego porque qué le pasa nada a ver entiendo gallego porque sé portugués y español entonces no entiendo bastante gallego y si no entiendo sé que me ahora están diciéndose por dónde van la 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 me gusta que arriba con una con una onda muy fuerte arranca con fuerza y tipo folclórico esta noche de colina esta no hay que estará no lleno tu rey no compañía y niñale la compañía y bueno está diciendo algo de esta noche fue liada esta noche algo así dice y para cantar para cantar tengo el pandeiro dice se me hace difícil traducir serás en vivo pero entiende perfectamente tiene una onda céltica la base para la direta Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, no hay fronteras, canta a ti cantaré, y yo, juje y todas las sociedades festejaremos la vida y la gente que está a bailar, la gente que está a bailar, la gente que está a bailar. dijo como que cantan todos como cantan ustedes canto yo la gente está bailando se entiende se entiende perfectamente pero me encanta la onda que tienen la No esta otra va a escorciar de fondo cantar de fondo cantar, de fondo cantar ey veñame, veñame, veñame pra quedar veñame pra quedar, veñame pra quedar de vino para quedar ¡Vamos lejos! Ven siempre a quedar, ven siempre a quedar, ven siempre a quedar, para quedar, para quedar, ven siempre a 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 quedar, ven siempre No hay fronteras Che, me encantó, boludo O sea, está buenísimo Está buenísimo, pero ¿Y qué anda ahí? Pero, boludo, ¿por qué no ganaron la New York Fest de 2022? No entiendo, o sea, no entiendo No entiendo, ¿quién ganó venido a fe de 2022? Ah, fue cuando estuvo Chanel con el lomo Pero a ver, chicos O sea, a ver, yo entiendo que el show de Chanel estuvo buenísimo y está genial, todo lo que quieras, pero no entiendo O sea, me parece mucho más zarpado el tema este, boludo O sea, tiene... No sé, por ahí me equivoco, por ahí tengo otra percepción Pero me parece, este tema está buenísimo Yo... Me hubiera gustado más este tema porque haya competir por España a la Eurovisión O sea, y más teniendo en cuenta a los competidores que que hubo ese año que también... Uf, el año pasado Bueno, no sé Pero... O sea, por lo general los que veo son gente muy folclórica que tira cosas de sus raíces y me hubiera encantado ver esto Es un show de la puta madre O sea, por ahí no es un show de tanta coreografía baile y cambio de ritmo como slow Pero... Boludo, está buenísimo O sea, me encantó O sea, me gustó Perdón, eh a la gente fanática de Chanel que la respeto un montón y me gusta mucho como artista y me parece que el lomo es un temazo Pero... O sea, para lo que es Eurovisión me hubiera gustado mucho más que vayan a competir las chicas Que vayan a competir ellas ¿Entendés? Tanchoeira Tanchoeira con Terra Está buenísimo el tema Terra Boludo ¿Me estás jodiendo? ¿Se joda? O sea, quiero escuchar más cosas de Tanchoeiras No sé, díganme ustedes Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció Tanchoeira si les gustó o no les gustó qué opinan sobre esto de Benidorm Fest Para mí tienen que haber ganado Benidorm Fest No entiendo No entiendo O sea, o será que que a la gente no le gusta que hablen en gallego ¿Prefieren que hablen en inglés? No sé ¿Qué sé yo? No... No tengo idea No tengo idea No sé si estoy indignado de la palabra pero estoy como me siento raro O sea, es raro Déjenme abajo en los comentarios Díganme si conocían a Tanchoeira si no la conocían si la conocían a ella y no me conocían a mí Les pido por favor que se suscriban a mi canal de YouTube y son bienvenidos también en mi cuenta de Twitch para comentar en el chat y reaccionar juntos a canciones Si me conocían a mí y no las conocían a ellas se las recomiendo que la sigan a las chicas aparentemente por lo que acabamos de ver tienen un talento enorme y muy buena la onda de la música me encanta esa música me gusta esa mezcla de instrumentos me pareció fenomenal así que nada se las recomiendo para que la sigan también a ellas y ahora sí amigas y amigos nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!